Todo se destruye, no hay a donde ir No importa el problema, yo voy a seguir Venga la tormenta, no me acabará Hay alguien a mi lado, todo terminará No voy a caer, no me retiré, más de este año roto Indestructible, si a mi lado tú estás Invencible, sé que no me acabarán No importa la tormenta, ni el gigante que vendrá Invencible, si tu gracia está conmigo No importa el ejército que venga contra mí No voy a temer, yo sé en quién confiar Lo que no me mata, me hace más fuerte Esa es la fuerza, que tengo en mi interior Indestructible, si a mi lado tú estás Invencible, sé que no me acabarán No importa la tormenta, ni el gigante que vendrá Invencible, si tu gracia está conmigo Nooo Cico mi amor ¡Y! ¡BEN! ¡Sí! ¡BEN! ¡Indestructible! Si a mi lado tú estás ¡Invencible! Sé que no me acabarán No importa la tormenta ni el gigante que vendrá ¡Invencible! Si tu gracia son conmigo ¡Invencible!